Yo lo espero, Antonio, y lo esperaré toda la vida. El momento es hoy, este no fue, mañana es tarde, aquí y ahora, y que no pase. Antes que la marja y la vejez me hagan la cruz, yo me voy a aprovechar mi juventud. Antes que la marja y la vejez me hagan la cruz, yo me voy a aprovechar mi juventud. Gracias.